¿Tú tienes que hacer 16 triatlones? Sí, fue una locura, un desafío muy exigente. Esta locura partió a los cuatro días post-pucón. Una locura, la verdad, pero lo logró, lo supo llevar, supo enfrentar cada olímpico con un desafío y un foco distinto y muy importante su recuperación y alimentación que lo tenía súper claro. Recorrimos todo Chile en 16 días. A ver, explícame un poquitito en qué consistió, porque lo chateé en Tandés, pero no lo logré, porque dije, estoy leyendo mal, porque 16 días, una triatlón al día, o sea, 16 triatlón, no, 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 aquí hay un problema, debe ser 1,6, pensé después, ¿no? No, pero el desafío era cruzar las 39 latitudes que tiene Chile, Chile es un país que tiene 39 latitudes, y hacer 16 triatlones en las 16 regiones de Chile en 16 días. Entonces recorrimos Chile de norte a sur, partimos en Arica el 20 de enero, cinco días después de Pucón, y terminamos hace dos días. A ver, pero detente ahí. Cinco días después de Pucón, que te tiraste medio triatlón, medio Ironman en el fondo, ya, lo que significa que son 21 kilómetros trotando. 90 bicicletas y 500 en el agua. Ya, y después de eso, todos los cinco días estáis como avión. No, no tanto, pero el desafío partía justo en esa fecha. A Vale siempre le ha gustado ser una atleta complementaria, no solamente dedicarse 100% al deporte, sino que tratar de ir dejando alguna huella con lo que hace, y por eso se planteó este desafío de recorrer Chile completo, ir mostrando el triatlón, o lo que hace Vale de su vida, a distintas regiones que a lo mejor nunca tenían la posibilidad de ver algo así. Partimos de Narica en un motorhome, el primer día entré a tren en Narica, de ahí fuimos bajando Iquique y todas las regiones, hasta llegar en Punta Arenas. Obviamente el motorhome lo dejamos en Puerto Montt, porque si no, no nos daba la logística de poder movernos en las últimas dos regiones, que fuimos a Aysén, que era Coyaique, corrimos en Coyaique, y el último día en Punta Arenas, que eso ya fue extremo, cruzando el estrecho, o sea, nadando en el estrecho Magallanes, que casi me muero de frío, pero fue espectacular. En realidad un gran desafío, yo no sabía si lo iba a poder lograr, fueron 1.500 metros en el agua cada día, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Intenso, me levantaba agotada y me acostaba agotada, después de viajar todo el día, a veces 6 horas, 400 kilómetros más o menos, las primeras distancias eran muy largas entre Arilca y Quique. Oye, pero y más encima te ibas a ir trasladando el motor, como mandabas así como para la tele, como hacemos nosotros, que si me desayas en motorhome allá y después yo en el avión me bajo, me pongo ahí como en la puerta del motor, como así, como así. Porque los vuelos nacionales no están muy bien coordinados tampoco, o sea, no había vuelo entre Arilca y Quique, todos esos sectores. Entonces, al final fue, la mejor decisión fue moverse en el motorhome, ir igual descansando, me iban haciendo masajes, recuperándome, comiendo bien y aprovechando las horas que más podía para dormir en los traslados. Poder dar a conocer Chile es espectacular. Lo que sí, la Vale hizo un esfuerzo gigante por todas las condiciones climáticas y todo, entonces, un desafío completo. ¿Contra quiénes competías o era un desafío contra ti misma? Era un desafío contra mí misma, era todas las triatlones, yo lo hacía solo. Se grabó un documental que iba a salir, ojalá, a mediados de abril, mayo, para Red Bull. Y me acompañó, obviamente, Luquita, mi hijo, inevitable. No podía estar sin él en estos 16 días, si no me moría, era imposible. Mi marido, José, que hacía gran parte de la pega, mi hermano, te doy la suerte, mi hermana, toda la familia casi. Éramos alrededor de 20 personas que nos movíamos todos los días y tuvieron la misma intensidad que yo, sin correr. Obviamente, no tenían el desgaste físico y esa acumulación diaria de cansancio sobre cansancio y partir de nuevo. Pero, ¿sabes qué? Fue un aprendizaje muy grande, en realidad, para mí. Bueno, pero eso le da el toque extreme, que yo creo que es algo que pocas personas entienden, pero esa cosa adrenalínica que tiene el deporte, más allá del cansancio, es como la endorfina que te produce esa felicidad única, ¿cierto? Exactamente, que es la adicción que nos produce el deporte, que no sabemos lo que es, pero esa obsesión por cruzar la meta, cruzar la meta, cruzar la meta y seguir planteando objetivos, objetivos por delante.